Música Arrancó el programa Se Alimenta, que beneficiará a 100.000 adultos mayores con la entrega mensual durante todo el año de un paquete alimentario completo, con una inversión de 180 millones de pesos. En Morelia se llevó a cabo la ruta de pescados y mariscos mexicanos. ¡Qué rico! Además de promover una alimentación sana y difundir el potencial de las presas, lagos y mar de Michoacán. En la Ciudad de México, el gobernador Silvano Orioles, junto al cantautor michoacano Marco Antonio Solís, dieron inicio a nivel nacional a la campaña Somos Michoacán, invitando a los connacionales y extranjeros a conocer, recorrer y disfrutar del Estado. En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el Gobierno del Estado y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo signan convenio para la implementación del Programa de Nivelación Profesional para Periodistas y Comunicadores. En el mismo evento, se ofreció desayuno a las y los trabajadores de los medios de comunicación. En la capital del Estado, el mandatario estatal abanderó a la Delegación Michoacana en la Paralimpiada Nacional 2016, justa deportiva que se desarrollará en el mes de junio en Acapulco, Guerrero. Se realizó la entrega de recursos del Programa 3x1 para Migrantes a presidentes municipales en la vertiente de apoyo a iniciativas comunitarias. Este año se ejercerán más de 120 millones de pesos de parte del Gobierno Estatal. Continúa el trabajo en Zenobio Moreno, municipio de Apatzingán. Se entregaron apoyos del Programa de Empleo Temporal por 1.348.000 pesos. Se pusieron en marcha obras sociales con una inversión total de 3 millones de pesos. Y se tomó protesta de los integrantes del Comité para la Prevención y Combate a las Adicciones. En Úspero, municipio de Parácuaro, se entregaron casi medio millón de pesos en créditos para la Mujer de Tierra Caliente del Programa Palabra de Mujer, así como equipo para el desalimador escolar del Jardín de Niños. Y se inauguraron las oficinas Poder Joven, que operará el Instituto de la Juventud Michoacana. ¡Gracias!